Oigan, Wendy Guevara le dio una entrevista al podcast de Adrián Marcelo y en esa entrevista Wendy Guevara se le fue a la yugulara Pati Chapoy aventaneando, asegurando, fíjense nada más, asegura Wendy Guevara que pues ventaneando no salen de su mundito, que en ventaneando solamente hablan de los artistas y de los actores y de los famosos que llevan años hablando. Y que por eso, de alguna manera la juzgan, hablan mal de ella, porque no conocen a las nuevas generaciones, no conocen a los influencers, no conocen a los que están de moda. Eso dice Wendy Guevara. Es fuerte el comentario, pero me parece que tiene una gran verdad. Yo creo que en Ventaneando hay un, sí, hay una predisposición a siempre estar entrevistando a estos famosos de la vieja guardia, Enrique Guzmán, que es Angélica María, que está bien, porque son grandes figuras y son grandes estrellas y tienen unas trayectorias increíbles y muchos de ellos son muy talentosos. Pero también esta parte que dice Wendy Guevara creo que tiene razón. Finalmente, finalmente, pues las redes sociales han venido a generar figuras nuevas, figuras distintas, ¿no? Y no todo tampoco es Juan Pazurita nada más, que es al que invitan a Ventaneando. Entonces, Wendy Guevara, pues sí, se le fue a la yugular a Ventaneando y como que les dice, actualícense, modernícense, cambien sus puntos de vista y empápense de los nuevos, de las nuevas figuras que están hoy dando de qué hablar, incluyendo a Wendy Guevara, porque hay que recordar que en Ventaneando dijeron que iba a ser llamarada de petate, que no iba a durar, que la fama no es, que la fama no va a ser muy larga, pero hay que decir claramente, Wendy Guevara estalla en fama en la Casa de los Famosos, pero lleva desde el 2017, siendo muy reconocida en redes sociales, desde el 2017, desde aquel famoso video de las perdidas, estamos perdidas, estamos perdidas, desde ahí Wendy Guevara empezó a ser muy reconocida, o sea que si hacemos las cuentas, lleva seis años en el candelero, en el ojo del huracán, en la polémica, en ser figura que genera muchas visualizaciones, cosa que Ventaneando no, y genera muchas visualizaciones y mucho impacto en redes sociales, entonces sí, coincido en que hay que actualizarse y entender que ella hasta este momento, pues no es esa figura de llamarada de petate, ya no se le puede considerar, porque lleva seis años, seis años en la fama, seis años ya siendo muy reconocida a través de sus shows, de sus videos, ¿no? Lleva seis años siendo muy viral, entonces sí, tienes razón de que actualícense un poquito en ese sentido.